Y por eso hoy estamos jugándonos una tercera ficha con usted para que nosotros estemos acá. Quiero aquí decirle que cuando usted llegue a la gobernación necesitamos que usted como primera autoridad del departamento nos colabore en ese punto. Una casa del pescador para los gremios de acá del barrio de las Flores. Ser diputada del departamento del Atlántico yo tenía una lanchita, ir al mar, pescar. Un complemento para los pescadores se llama Eduardo Verano de la Rosa. Y les voy a decir, en Santa Verónica tengo una asociación de 50 muchachos. Una lancha que tenía todas las características de lo que ustedes habían, incluso lo habíamos pactado. O sea que vas casi que a la fila. Porque antes tú vas, bueno, obviamente que estamos hablando con pescadores que tienen una experiencia muy grande. Estamos que con esta negociación, creo que ustedes van casi que a la fila y identifican a los carabellos. No se escuchó, no se escuchó otra vez. Este 29 de octubre el voto para la gobernación es... ¡Pero no vamos! Como fortalecemos la jornada de pesca, dándoles una mayor técnica, un mayor apoyo de parte de la gobernación en materia de embarcaciones. Mi propósito es ese. Yo tengo el sueño de que nuestros pescadores sean unos pescadores que reciban todo el apoyo técnico. Que reparemos este sitio, que tengamos la casa del pescador, que podamos vivir dignamente. Pero no solamente dignamente, que podamos vivir muy bien nosotros y nuestra familia. Porque la pesca es una fuente de ingresos en todas partes del mundo. Pero cuando está bien apoyado, cuando está bien estructurada, cuando está bien organizada. Yo necesito entonces ese presupuesto para ver de qué estamos hablando. Si de lo que estamos hablando, invento cualquier cifra, son mil pesos. Ok, conseguimos los mil pesos, pero hay que inyectar los recursos que sean necesarios para convertir la actividad de la pesca en una actividad que realmente tenga el poder económico que ustedes necesitan para que el futuro de nosotros sea la pesca y que convirtamos esto en un emporio de riqueza interesante, importante para ustedes. Mi nombre es Edinson Borja Rocha, director ejecutivo de la Asociación de Pescadores del Barrio Las Flores, Azope Flores. Después de un debate interno de las ocho organizaciones de pescadores del Barrio Las Flores, son importantes de la ciudad de Barranquilla, hemos erradicado un documento importante con tres, cuatro puntos esenciales al doctor Verano. El primero, efectivamente, pues deseamos que en su próxima gobernanza, en su próxima llegada a la gobernación, queremos que dentro de su plan de gobierno, pueda efectivamente consolidar la casa del pescador ubicada en el Barrio Las Flores, importante zona de la ciudad de Barranquilla. En segundo lugar, ratificando un estudio de INVEMAR, acá en esta zona de Boca de Ceniza hay ocho caladeros. Da un punto de referencia para decir que es un punto esencial, importante para el sector pesquero, y por tanto requerimos que en esta zona efectivamente exista proyecto alternativo. Y uno de esos, aparte de la casa del pescador, encontramos una zona, un área de terreno importante, hoy en manos de la corporación, de tal manera pues que busquemos con la compañía de la gobernación y la corporación, que esa área de terreno sea cedida a las diferentes, a las ocho asociaciones de pescadores para que allí podamos nosotros implementar productos alternativos y que inserten y que enriquezcan la cadena productiva del sector pesquero. Lo tercero, y él lo reiteraba muy bien, el doctor Verano, es que entendiendo la dinámica del transporte marítimo, los dragados constantes del canal de acceso al puerto de Barranquilla, nosotros requerimos que nuestras embarcaciones hoy artesanales tengan unas características mucho mayores, más potencia, por decirlo así, para ir más adentro.